...que me devuelva cosas feas, yo... Nunca, nunca, Marité, por favor, ¿cómo se te puede llegar a ocurrir? Vamos con la receta, receta increíble, si las hay, Revuelto de la Majo. ¿Quién no quiere en su vida, primera vez acá en el programa que vamos a hacer un Revuelto de la Majo, no? En honor a Marité, sí, en honor a Marité. No, 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 escuchen una cosa, ya no me voy a seguir metiendo en breto. Bueno, ¿saben qué? Plato fácil si lo hay. Es un plato súper, pero súper solucionable, porque estamos hablando de que por ahí no querés trabajar con las papas, fritar las papas o freír las papas desde tempranito. Entonces, ¿qué vas a hacer? Podés buscar unas papitas pay, tranquilamente lo podés solucionar con ellos, ¿bien? Mirá que tenemos acá cebollita, cebolla, y estamos hablando que los ingredientes que vamos a utilizar hoy, ¿sabés cuáles son cebollas? Un poquito, pero un poquito nada más de ajo, ¿sí? Arvejas puede o no puede tener. Eso es súper tranqui, porque tampoco estamos hablando de que los ingredientes son bien, pero bien cambiables, así que no hay problema. Jamoncito sí o sí tiene que tener un poquito de jamón cocido, en fetas, como lo ves, después lo vamos a ir cortando en tiritas. Huevo fundamental. En esta vamos a usar bastante huevo, porque vamos a usar una técnica justamente donde se los revuelve y quedan súper cremosos. Para eso, un toquecito de crema de leche. Ahí te tiré todos los ingredientes principales que vamos a usar. Si podemos ver, ya tenemos unas cuatro cebollitas. Este va a ser un revuelto de ramajo bien rendidor, ¿sí? Estamos hablando de un kilo de papa. Estamos hablando de unas cuatro o cinco cebollitas medianas. ¿Bien? Entonces, lo primero y principal es, si vamos a trabajar con papas, busquemos un recipiente con agua. ¿Por qué? Primero para que no se oxide, ¿bien? Entonces nosotros vamos a pelar las papas. No vamos a usar papas con cáscara acá, ¿bien? No queda. Cuando no queda, no queda, ¿bien? ¿Qué vas a hacer? Mientras vas pelando las papas, las vas poniendo en agua. Si el agua puede tener hielo, muchísimo, pero muchísimo mejor, ¿sí? Para que no se oxide la papa, como acabamos de decir, ¿bien? Está muy, pero muy bien. ¿Cómo me atiende? Atrás de cámara, me encanta. Un toque de sal. Este es un tema que, bueno, hay que trabajarlo en terapia también. Escuchame, mirá. Tenemos acá fuego medio. No estamos hablando de un fuego fuerte. La cebolla se tiene como zancochar, si lo podemos decir, ¿sí? ¿Bien? Bastante aceite. Ponemos la cebolla a fuego medio, que no se queme y que se vaya cocinando, porque queremos que tenga una textura bastante blandita. Recomendación, recomendación. Cuando usés aceite para freír, te lo pido, por favor, tratar de que sea un aceite neutro. Más en esta receta donde juegan mucho los sabores. Entonces, tratemos de no usar, bueno, ni hablar aceite de olivo, pero tratemos de no usar mezcla en este aceite, porque eso sí va a invadir mucho lo que son los sabores de esta super recetaza. Mirá lo que tengo acá. Jamón cocido. ¿Está bien? ¿Te acuerdas? Ya veníamos hablando del jamón cocido, y antes del jamón cocido casi me olvido, con los dientecitos de ajo, ya cuando tenemos las cebollitas cortaditas acá, dos, tres dientes de ajo le vienen muy, pero muy bien. Ahí está bien picadito, que no se noten después. Esto no se tiene que notar después en la receta, ¿bien? Ahora sí, jamón, en feta, jamón, en feta, picadito, bien chiquitito. No sé, me cogí, me cogí. Está bien. Jamón, feta. ¿Te colgaste en qué? Estoy acá ahora. Oye, no. Chicos, por favor. ¿Qué nos pasa? ¿Quieres que te ayude a pasar a nafta? ¿Qué 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 te ayude a pasar a nafta? Ahí está, dale, vamos, vamos. Escuchame una cosa. Me gusta. Bien, pero, cuchillo bien afilado, bien finita. Las tiras. Chicos, esto hasta que termine de cortar todo esto, sí. Bienvenidos a Teleprensa. Si no fue el programa, chicos, ahí está. Mirá, acá tenés todos los ingredientes del revuelto Gramajo. Tengo todos los ingredientes y la tengo a la Gramajo al lado. Mirá vos. Ahí está, lo tenés todo, corcho. Esta mañana. Vos decís o no, escúchame, ¿sabes dónde son los ingredientes de verdura? Puedo de parte de Bramiro mucho celo porque Marité decidió venir acá a la cocina, ¿entendés o no? Sí, sí. Porque acá la maizriamos. Gracias, corcho. Gracias, corcho. Yo te quiero por eso, ¿ves? Este revuelto, esta receta, es para vos, Marité. Gracias, corcho. Vos sos incapaz de decir algo feo de mí. No como mi compañero que acaba de decir que todo es lindo cuando yo no estoy. Y es muy fuerte. Llega la hora de hacer la papa frita, señores, en la casa. Vamos. Le metemos, bueno, escuchame la cosa. Sí. También la papa frita. Agüita. ¿Cómo estás? Mirá, escúchame. Muy rápido, Marité. Saladito. Tu repito. Sí, ¿sabes qué? Siempre, siempre que hagan los bastoncitos, primero pasarlos por agua. Ok. Que salga un poco el almidón, eso es importante, ¿sí? Bien. El aceite anda regulando que esté a fuego medio. Siempre la papita bien seca porque si no puede empezar a levantar muchas burbujas. Y salta todo. Lo primero, probás. Probás la temperatura del aceite, tirás unos cuantos bastoncitos. Ok. Entonces ahí más o menos te va a ir dando un parámetro de la temperatura que tienes. Perfecto. Ahí va bien. Me gusta. No se preocupen porque por ahí, ¿sabes qué pasa? Por ahí pasa que, este, uy, me he vuelto a colgar. No, mentira, escúchame. No, tranquilo, tranquilo, corto. Tiene que poner mucha, pero mucha agua. Entonces, ¿sabes qué? Antes, sí, vamos haciendo unas cosas, vos vas a ir haciéndome un favor. ¿Qué querés que haga? Lo que quieras. Pedime lo que quieras, corcho. Puedes ir cascando huevos, cascando. Me encantó el término. Ya sabemos que lo otro lo haces muy bien. Vamos a ver cómo casca. Me encantó. Mirá el refinado que es. Refinado, ultra fino. Mirá el refinado de cuidadoso que evita decirme, Marité, rompe los huevos. Y me dice, casca los huevos. Soy un chico regio. Sos un lord. Soy un chico regio. Sos un regio. ¿Cuántos huevos querés que te casque? 18 huevos. Es un montón. Vamos, vamos, vamos por media docena. De ahí vamos a ver. Mirá. Media docena. Mirá, ahí estamos viendo temperatura del aceite mientras Marité está cascando los huevos. Yo te casco, yo te casco. Qué lindo. Mirá, primero verla trabajando en Marité. Mirá, mirá. Mirá, mirá. Mirá, mirá. No, no, no. No sos bienvenido. No sos bienvenido. Mirá, escuchame una cosa. Mirá. ¿Qué te pasa, curcho? No sos bienvenido, Ramiro. Esto tratemos de no. Estoy enojada. Esto tratemos que no y es uno. ¿Qué es? Si cascamos un huevo acá adentro, lo ponemos en el recipiente. Bien. Cascamos otro y ponemos en el recipiente porque no tiene alguno que no está bien. Ah, para eso es. No te rompe y no te echa a perder toda la huevada que ya tenemos acá. Bueno, te puedo preguntar. También me he hecho huevada, chicos. Sí, sí, sí. ¿Te puedo preguntar algo? Sí, todo lo que quieras. No, dice Marité. ¿Ves que ya nos quiere? No, ve. Guarda, guarda. Estoy dolida. Venga, venga, venga. Ahí está. Estoy dolida. No nos quiere que hagamos el penete, Marité. ¿No quiere que hagamos el penete? Claro, responde. Contame. ¿Te puedo preguntar algo, Conecho? Sí. Qué duro, qué duro. Esto es lo que estás haciendo hoy. El revuelto a Gramasco. ¿Se puede hacer con pollo? Cuatro. No. Pensá bien, ¿no? No. No. No, Ramiro. Eso no. Ya buscamos otra cosa. Buscamos otra cosa. Bueno, pero puedo ponerle... Muchas gracias. Chao, chao, Ramiro. Chao. Claro, los huevos ya están cascados. ¿Sí? Se me fue el Ramiro. Chao, chao. Estás malo. Ya están cascados los huevos. Están listos. Sí. Pero esto no queda ahí, nada más. Ok. Vamos a saborizar. Mirá lo que tenemos ya la cebollita acá lista. Ah. Tenemos ahí, ¿sabés qué? Qué pinta. Las tiritas de jabón, ¿te acuerdas? De jabón, escuchá. Ay, por Dios, ¿qué está pasando hoy? Tranquilo, corcho, tranquilo. Ramiro, vení, te doy la chaqueta. Respiremos juntos. Escuchá, ¿no hayamos cata yoga o no? Hacemos jata yoga. Yo te invito a hacer... ¿Cata no es cata? No, jata. Es jata yoga. Yo quería que era jata. Podemos hacer el saludo al sol. Podemos hacer el osito. ¿Cómo es el osito, por Dios? Me muero. También hay un patito. Me muero, bien muero. Lo que quieran, ¿eh? Me muero. Yo después... Me muero. Yo, a ver, en el corte... Escuchame una cosa. Tú, ne, esa también. En el corte hacemos... Por favor, escúchame. Ya, seguimos con la receta. Dale, 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 sí. Ponemos un poquito de sal. Mirá lo que tenemos acá. Papas súper crocantes. Así tiene que salir la papa. ¿Qué pasa? Se enoja, se enoja, señora papa. Ahí está. Y acá estamos mezclando los huevos, ¿sí? Bien mezcladitos tienen que quedar. Especáculas. Mezclado, bien. No batidos. No, no, no. Mezcla de todo. Acá no, porque si le damos mucho, mucha varilla, ¿qué va a pasar? Esto por los dos se llama varilla, ¿sí? Sí. ¿Qué va a pasar? Si le damos varilla, se va a espumar. Y no queremos que se espume. Ah, bien. Porque ahora, mirá lo que le vamos a poner. Sí. Le vamos a poner un poquito de crema de leche. Te lo muestro ahí. ¿Para qué sirve la crema de leche? Para que cuando cocinemos no coagule del todo. Entonces quede más cremoso. Ahora sí, mirá, de a poquito. Sí. Vamos a ir poniendo un poco. Y vamos a integrar eso, ¿bien? Perfecto. Estamos hablando que prácticamente cada cuatro huevos son tres cucharitas de crema de leche. Bien. Eso es lo ideal. Perfecto. De ahí, escuchame la cosa. Arvejita, este es el momento, si no tenés arvejas de lata o no tenés las arvejas ya que vienen ya congeladitas, ¿qué vas a hacer? Las pones a hervir, ¿sí? Bien. No se las fríes, se pone a hervir hasta que estén bien, pero bien brillantes. Ahí está. Ahí está, perfecto. Si no se va a marear, por lo tanto, ahí está. Entonces, escuchame una cosa. Después, en un ratito, esto es bueno cuando lo haces porque hay dos historias, ¿no? A mí me gusta más una que otra. Y a mí creo que me gusta la otra. ¿Ah, sí? Sí. A ver, poné la que a vos te gustó. No me voy a decir me gusta la otra, ¿no? Escuchame. A mí me gusta una historia que era 9.30. Por eso decíamos al principio que era de Arturo Gramasco que volvía siempre, yo no sé, yo dice que volvía de noche, para mí volvía de noche. Sí, volvía tarde. Claro, no, no, mi tío abuelo. En la heladera no había mucho. Entonces, saca. Claro, capaz. Ahí juntan las dos historias y pueden llegar a buen puerto. Entonces, don Artemio dijo, general, yo me ocupo. Se fue a la cocina y encontró esto. Y armó un revuelto. Que fue tan rico que Roca dijo, bueno, le vamos a poner tu apellido. Una de las recetas más ricas que tenemos acá en la Argentina, porque realmente son una de las recetas mucho más ricas. Y si hablamos de recetas ricas, estamos hablando también del cardón patio de comidas, tebalo, de la Lili Campero ahí, tamales, empanadas. Pedile el revuelto de Gramasco. Me va a matar, porque no sé si tiene. Pero vos pedile el revuelto de Gramasco, porque seguramente que lo hace muy bien. Vos vas ahí a las eras 50, cardón patio de comidas y te olvidás. Por supuesto, vení acá porque ya estamos listos. Tenemos los ingredientes, podemos ver, tenemos las papas fritas, tenemos el batido de huevos con crema, le pusimos sal, pimienta, las arvejitas mezcladas. Ya sabés que tengo acá. Porque si es revuelto, tiene que hacerse el revuelto. Mirá, ¿qué tenemos ahí? Tenemos ya calentando de vuelta un poquito la cebolla con, estamos hablando, el jamoncito. Vamos a ir con el revuelto, lo vamos a ir haciendo por porciones. Dos cucharaditas de esta huevada que está buenísima, súper sabrosa, con mucha materia grasa. Así podemos ver. Y ahora, mientras se embebe todo esto, ¿qué vamos a hacer? Vamos a esperar que cuaje un poco. Porque una vez que cuaja, vamos a ir poniendo de a poquito arvejas, ¿bien? Y cuando ya hizo un poquito, pero así un chiquitito de base, ahí va recién la papa frita. Este plato va a ser individual, ¿no? Este va a salir para una sola persona. Entonces lo vamos midiendo. Tiene que estar súper, pero súper crocante la papa frita. Para que en medio de la cocción después no se caiga, ¿bien? Ahí está. Vamos entonces con esto. Y en segunditos, esto ya está más que lista. Es una receta súper, pero súper fácil. Si lo podemos ver, vení, mirá para acá. Porque estamos haciendo ahora una papa con doble cocción. Cuando llegue al punto este, amarillo, menos de una yema de huevo, sacamos que va a ser la primera cocción y después vamos a hacer una segunda cocción en el mismo aceite para que quede crocante y nos pueda aguantar acá la cocción. Así que con ese datito podés hacer el mejor revuelto gramajo del mundo. ¿Sabés dónde? En tu casa, sí. Ya tenés la receta. Me voy con ustedes, chicos. Bueno.